Aumenta el hurto de bicicletas en el país. Este año las denuncias se han incrementado en más del 22% en corporación con el año pasado. Por esa razón en el Congreso se tramita un proyecto de ley que incluiría la extinción de dominio de las viviendas o locales en donde se escondan o desvaligen bicicletas. Duván Gómez tiene 23 años y durante mucho tiempo ahorró dinero para comprar la bicicleta de sus sueños. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, mientras se dirigía a su trabajo, fue víctima de los delincuentes. A plena luz del día, en este punto de la calle 72 con carrera 13, en el norte de Bogotá. Lo golpearon y despojaron de su herramienta de trabajo. Y la verdad fue duro porque me costó mucho esa bicicleta y ya la había engañado bien, ya la tenía bien bacano. Y hoy en día yo he visto que más de una persona le pasa. El caso de Duván no es el único. Según la fiscalía, en el primer semestre se denunció el hurto de 6.243 bicicletas en el país. Es decir, un promedio diario de 35 víctimas de los ladrones. Las ciudades con los más altos índices son Bogotá con 3.489 denuncias, Medellín 299 y Cali con 184 casos. Por eso, un proyecto de ley contempla extinción de dominio de inmuebles, donde la delincuencia esconda o desvalije las bicicletas robadas. Yo puedo aplicar extinción de dominio respecto de bienes que directamente estén ligados o sean producto del delito. Esta medida, que tiene similitudes con otra que castiga ejemplarmente a quienes sean cómplices del narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos, se fortalecerá junto a otras acciones contempladas para contrarrestar el hurto de bicicletas. Establecer una medida de ponerles un chip a fin de poderlas identificar. Ese chip va a ser gratuito. Aprobamos una propuesta para que este delito también sea un delito agravado, es decir, que tenga cárcel. Para los viciusuarios se hace necesario sacar adelante esta ley que los proteja de la delincuencia. La bicicleta es un medio de transporte que ayuda de alguna manera al medio ambiente y sería ideal, fantástico. El proyecto de ley se denomina Dayro García, en homenaje a una de las víctimas mortales que ha dejado el hurto de bicicletas en Colombia.